Voy a cantarle a mi padre Con gusto y con sentimiento Le dedico mi canción Que mi canto llegue al cielo Dios concédeme este sueño Te lo pido por favor Me acuerdo yo era muy niño Con mi hermano el más chiquillo Nos mataron a papá Pero Dios así lo quiso Pues son cosas del destino Me tuve que resignar Como me hace falta el viejo Pa' que me dé sus consejos O me venga a regañar Nunca tuve su cariño Mi hermano y yo éramos niños Alguien lo vino a matar Con mucho llanto en los ojos Quiero dar este consejo A los que tengan papá Cuídenlo y no lo abandonen No desprecien los consejos Que un padre nos puede dar A volar A volar Alcones Cuando tengo algún problema Quisiera Quisiera tenerlo cerca Y poderle platicar Que me oriente en el camino Pues es muy duro el destino Cuando no tienes papá Por eso hoy que tengo hijos Los quiero y los cuido a todos Por ellos voy a luchar Este canto es pa' mi padre Y para todos aquellos Que ya no tienen papá Quisiera tenerlo cerca Y para todo ellos Quisiera tenerlo kijken Quisiera tenerlo cerca Y para todos aquellos Quisiera tenerlo cerca Y para fin Porque yo Quisiera tenerlo cerca Y para siempre